saludos chul qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y todo mirando el escáner porque haber conseguido tiempo y hay que hablar de lo que hay que hablar las declaraciones de portales por fin llegan a prime y vamos a ver cómo son y de paso vamos a ver lo que se está rumoreando por ahí si las declaraciones son muy aparte así que para eso vamos a entrar a redacte vamos a declarar este que seguramente lo van a rechazar a ver hay que ser sinceros porque no creemos y vemos en la parte de la esquina superior derecha hay un contador que dice declaraciones disponibles 10 eso significa que son 10 las que puedo hacer con redacte si declaró con prime y están sincronizadas éste debería bajar a 9 así que vamos a ver entramos a prime y vamos a ver que para declarar es presionamos el botón de menú y ya podemos ver el icono de declaraciones a nominaciones dígalo a dígalo b es lo mismo aquí presionamos y nos dice que es un portal un portal es una localización que motiva a las personas a salir etc etc se pueden ser de carácter cívico y emocional artístico o cualquier arte este pedazo de así culo así bien chévere como considerados como se les dice una joyita en la comunidad que la comunidad los reconoce o que los cuida bastante siguiente como nomina un portal nombre de descripción foto localización y todo esto será revisado por otros jugadores operation muertorricón que ya tenemos una serie de vídeos en el canal siguiente escoge algo por un portal los portales tienen que ser de valor educativo o cultural y las localizaciones deben estar en un lugar seguro y accesible incluyendo y de preferencia si es que puedes al cien por ciento para que te lo acepten para personas con alguna discapacidad estos también los portales no pueden ser permanentes como ya explicamos antes como árboles de navidad en todo centro comercial o sea pueden ser portales pero como son simplemente por temporada no 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 tienen no cumplen el criterio para ese portal y también no interferir con ninguna labor de emergencia hospitales policías bomberos etcétera bueno lo primero es para mover el marcado a miren primero nos manda a ubicar lo que sería donde se dio lo que sería ubicar la localización y esto va a ser aquí mismito porque es aquí delante lo van a ver después tenemos 14 nominaciones así que es 14 después de caja 13 vamos a ver confirmar vamos a tomar una fotillo si acceso a la cámara dale dale la foto del pandilla vamos a ver esta foto aceptamos toma ella es la foto ahora una foto esta es la foto de apoyo la que usualmente no la usamos bien la foto de apoyo es para poder reconocer la declaración en caso de que el street view no funcione en el lugar y antes lo usamos para diferenciar de pokemon con inglés y ahora no se va a poder así que próximo lo que hay que hacer es alejarse en serio aléjense y también la foto de nuevo para que lo vean ahí está el parque de ginecio y esto ahí está el oso que se puede ver va a sacar después me atropellé ya está esa es la foto de apoyo y ahora vamos a completar los datos que tenemos nombre del portal como le vamos a poner vamos a ponerle oso panda del parque sé que lo van a hacer sé que va a ser negado o pro perreo porque está muy cerca de los portales así que no le tomo mucha importancia ya ya está el título de portal pasamos descripción del portal me han estado llegando datos que no se puede dejar nada en blanco así que vamos a tratar lo dejamos en blanco siguiente no en efectivo hay que poner alguna descripción que le ponemos este oso panda que se llevó formado por arbustos y cuidado por por los habitantes de la zona y hola ya next si ya está ese es el lugar que dije y confirmamos y ahora esta es la declaración de apoyo es igual que como una descripción pero ese apoyo no va a salir y esto es más para los agentes de opr esto lo que voy a poner acá no va a salir en lo que es el portal es simplemente para dar un contexto a la declaración puedes poner que a ver zona segura accesible eso es más que todo por el tema de gimnasio porque tanto los portales se pueden buscar para esos gimnasios y yo que se tienen que asegurarse de que no va a venir un problema entonces son asegura accesible no accesible con asegurarse también me dice que está mal escrito no importa accesible de lan espacio bueno meta floro esta es su oportunidad para así llegar al sentimiento de la gente de opr ya mandando mandando vamos a mandar la declaración y el correo también a ver la nominación fue mandar gracias por haber declarado recibirás un correo de confirmación pronto ese pronto me dicen que se demora bastante vamos a ver de nuevo entramos a la nominación y ahora tenemos 13 o sea si ya descontó el que tendría que descontar y vamos a seguir ahora vamos a ver en redact que cargue ya ver entramos tenemos 10 y si no está sincronizado tiene que seguir en 10 y si efectivamente esquina superior derecha seguimos teniendo 10 esto qué quiere decir quiere decir que las declaraciones disponibles no están vinculadas si tenemos 14 en redactar y tenemos 14 en prime tenemos 28 declaraciones en total y a eso hay que adicionar porque pokemon nos deja hacer 7 declaraciones o sea 28 más 7 son 35 declaraciones aprovechen todos este digamos este bus por así decirlo porque redactar se va en septiembre lo volvieron a recalcar redactar se ve en septiembre así que de verdad aprovechen todo y ya si las personas que lloraban que decían que no que porque la declaración de pokemon está negando ya con ingresprime ya no se puede diferenciar si es de pokemon o si es de ingres porque porque ya implementan la foto de apoyo y la descripción de apoyo como lo acabas de ver aquí pero que les haya servido nos vemos en otra no olviden explorar en su ciudad construyan destruyan pero sobre todo diviértense hasta otra gente